Señores congresistas están recontra jalados, están recontra archi jalados La última encuesta, escuchen la última encuesta, tercos, váyanse ya 96% de peruanos los quieren que se larguen ya, el 96% Solo tienen 4%, no escucharon, no oyeron, tienen 4% Creo que solamente su familia y sus amigos que trabajan ahí, solamente eso dan ¿Saben qué? Ya váyanse, dan vergüenza ¿Saben qué? Antes ustedes no ganaban ni siquiera 3.000 ni 2.000 soles, el 80% De congresistas no ganaban ni siquiera 2.000 ni 3.000 soles Pero hoy en día, hoy en día, hoy en día, estos señores de ganar 3.000 soles de 2.000, 1.500, ganan 26.000 Y tienen tantas cosas, tantas gollerías, tienen el régimen privado de pensiones Imagínense, el régimen privado no tiene como todo ciudadano peruano Que cuando vienen julio o diciembre, le dan 300 a ellos, no, un doble sueldo Si gana 16.000, ¿qué gana? Le dan 32.000 Sin contar los bonos, sin contar semana de representación Mire, vamos haciendo el número de cosas que les dan a estos señores Les dan, así les dan Y por eso no quieren largarse, dejar la mamadera Estos no defienden al pueblo, no defienden a nadie No conocen, si tú les preguntas ¿Cuántos albergues hay en cada departamento? De niños, pobres o ancianos Estos no conocen absolutamente nada ¿Saben lo que hacen estos señores? Solo son figuretes, nada más Vienen semana de representación Se toman fotos ahí en cada institución pública Con otros figuretes de ellos Y ahí sacan, ahí hacen el informe de fin de mes No me pueden engañar, pues señores Porque yo conozco el Congreso Algo, algo conozco Porque ahí, ahí, alguna vez viví también y conocí de cerca ¿Y saben qué, señores? ¿Qué se van a querer ir estos señores? Imagínate, si tienen menú Comenzando del menú 80 soles por menú Esto es decir, parecieran reyes Imagínense, para que pongan su carrito Para que pongan su carrito Han alquilado una cochera que cuesta tanta plata cerquita Como si fuesen ciudadanos de primera clase Recuerden, señores Que nosotros, ustedes son empleados de nosotros Los hemos elegido ¿Para qué? Para que sean nuestros empleados Y hagan normas y leyes en favor del Perú Y de los peruanos Imagínense, tienen vuelos internacionales Nacionales, internacionales Para ellos y sus asesores 1 y 2 Y tanta argollería que tienen No se sabe ni cuándo se van Ni cuándo regresan Imagínate, acomodan sus salas Sus oficinas parlamentarias Como una congresista Que le costó más de medio millón poner alfombras Ya pues, imagínense Se compran celulares que cuestan 9 mil soles cada celular Escuchen Ya nadie los quiere Con 4% de aprobación Deben tener sangre en la cara Irse ya El Perú lo repudia Les dice que mañana mismo Hoy mismo agarren sus chivas Y se vayan Porque saben que Si no se van a ir Si no van a salir Prontito el pueblo lo va a sacar Y lo va a sacar con roche A ustedes Lo va a sacar con roche Porque el pueblo Los eligió a ustedes Porque son sus empleados Y por eso tienen que irse Ya deben tener sangre en la cara Que no saben la realidad Viven en el mundo de las maravillas La encuesta lo dice así La encuesta lo dice Solamente tienen 4% Que no entienden eso 96% les dice que se larguen Y que se larguen Que se larguen ya Así que mire Mira peruano Como es posible que un congresista 150 mil soles le cueste Al erario nacional Multiplique por 130 congresistas Y además el colmo Mira Ellos cobran por productividad Que producen estos zánganos Que producen No producen nada Donde está la productividad Porque les pagan Y al final todavía Cuando terminan de gobernar Les pagan todito el servicio Que han tenido los 4 años La verdad que esto es lamentable El 80% de estos sinvergüenzas Antes no ganaban nada Ni siquiera 1.000, 1.500, 2.000 2.000 eso era Por eso que nos quieren dejar a mamadera Ahora Dejándolos a estos sinvergüenzas Hay que decirles así con dureza Dejándoles a ese 80% Que no saben ni siquiera Tal vez habrá un 10% Que por lo menos hace algo Ese 10% Los demás absolutamente nada Desconocidos En los departamentos Tú le preguntas a una persona Ni los conoce Ni sabe quién son Ni qué hacen Ni cómo se llaman De verdad que es una vergüenza Lo único que se dedican ahí A comer, a disfrutar Viajar, a hacer tiktok Como muchos por ahí Eso de verdad que es vergonzoso Ahora con la presidenta Presidenta A ti ya no te quieren también Igualito La encuesta te dice que te vayas Con 84 muertos Con una zozobra económica De los pobres Que ya no saben Dónde, dónde, dónde Sacar recursos Para poder alimentarse Como una situación Insostenible Ya te dieron dos meses Para tres Y no hiciste nada Tu lineamiento No sabes dónde está Entonces por favor Que el pueblo no te quiere Ya también Ándate 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 El pueblo te dice Que te vayas ya En este momento Así que El congreso Y la presidenta Dejen más que sufre Ya el Perú El Perú La economía La situación de la gente De los padres De familia Los profesionales Tantos que salen De la ciudad Ya no tienen trabajo Porque hay tanta huelga Todos los días Tanta protesta De verdad Que ya Que ya Es insostenible Insostenible Así que Congresistas Escuchen 4% Presidenta Ya nadie se quiere Lárguense ya Hoy día Lárguense ya Así que Compartan este video El sentir de todos los peruanos Es la verdad Señores Así les duela No me vayan No me vayan Como dicen A vetar No me vayan a vetar Porque es el sentir De todos los peruanos Así que Servido este lugar Tan bonito De a la cima De una cordillera Mostrándoles El Perú hermoso A todos los peruanos Antes de esto Suscríbete al canal De YouTube Como Clay Alcor Suscríbete Suscríbete al canal De YouTube Porque ya somos Miles de vejeros En el mundo